Será cuestión de tiempo. ¿Qué fue? Pregúrese el reto si pregúntame. Ey, car. Honestamente ese internet te detenía. Hablando claro, el plan B está al día. Sé que me ama, pero ni se lo imagina. Los que a mí me cuidan no dicen mentiras. No es secreto, tú eres ya del prieto. Obligado antes que me lleve pa' Teco. Yo tengo un don bien cabrón pa' eso. Hablo del lado izquierdo del pecho. Y si me aguanta compara lo que ha pasado. Sería una traición de un secreto revelado. Algo que valorizamos las veces que nos besamos. Haciéndolo sudamos. Entre sábanas creamos posiciones. Mil secretos, mil locaciones. Que solo tú y yo, baby, conocemos las condiciones. Dibujamos corazones, compartimos emociones. Nos dedicamos canciones. Hicimos lo que se supone. Que estaremos juntos. Y olvidaremos el pasado. Tu alma es el agregado. Dios para ti me ha creado. Quisiera quedarme a tu lado. La buena vida no falla. La buena vida no falla. Ven y hagámonos con ganas. Sé que deseas mi cama. No sé tus ojos me hablan. Es un secreto. De tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto. De tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. No matter where she been or who had her. Everything will change cause now she with me. Real thug nigga, that's how it's gon' be. Never ever let you fall from that ladder. See through it all until the glass shatter. Just a little taste of how it's gon' be. So relax and leave it to me. Now let me tell you something, girl, I ain't gon' stop. Niggas be checkin' but they ain't gon' pop. Nine millimeters sittin' on a nice rock. Right up on that wooden finger while it's lightin' at the block. You're the one I'm thinkin' bout when they're deep past. Fuck these ghetto bitches cause they ain't got play. Muy bien, recordando. Brickchair versus Mono. Vamos a Mono. Vamos a Camiseta Kilosof. He guys around here. Very cool. Yes, you see. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los tienen ques! Este es el Kaleo de Cualidad, ¡eh! Bien, parado mismo de estar detrás. Bien, parado mismo de estar detrás. Bien, parado mismo de estar detrás. Bien, parado. Bien, parado mismo de estar detrás. Bien, parado. Bien, parado mismo de estar detrás. 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 Bien, parado. Bien, parado mismo de estar detrás. 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 Parado mismo de estar detrás. uy bien, parado mismo de estar detrás. Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah, no, montero! ¿Por qué hace eso? ¡Ah, no, mierda! ¡Ah, meó! ¡Soros! ¡Ah! ¡Ah, no te acabaste! ¡Ah, no te acabaste! ¡Ah, no te acabaste! ¡Ah! ¡Fío, hay una cima! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.